Esta serie de debates, de encuentros, de diálogos, ¿sí? De que están participando representantes de Claudia Sheinman, el doctor Cruz Cabiño, y de Xochitl Galvez, Enrique de la Madre. Gracias, Joaquín. A ver, estamos en la previa del debate. ¿Tienes algún punto, doctor? Pues sí, claro, estamos nosotros muy contentos, esperando un debate. Vamos arriba en todas las encuestas, que es muy importante. Hoy se dio a conocer, por la encuestadora AGEA, una serie de parámetros que me parecen muy interesantes, en donde los electores ven las elecciones muy tranquilas, sienten confianza en que las cosas van a ser en paz. Estamos esperando una elección copiosa, ciertamente, y nosotros vemos muy positivo este asunto. Desde el punto de vista democrático, se votan, las personas votan por tres características. Uno, por la persona que está postulada. Dos, por el equipo que la rodea. Y tres, por los partidos también que la están postulando. En ese sentido, nosotros, en estos tres rubros, consideramos que vamos muy adelante de las oposiciones. Gracias por la oportunidad y gracias, Jorge, por saludarte. Yo, como siempre digo, ¿qué está en juego? Lo que está en juego es, por un lado, un país donde seamos indiferentes al abandono, al deterioro, que nos acostumbremos a 90 muertos diarios, que nos acostumbremos a que tres de cada cuatro niños no tienen vacunas, o el número de feminicidios y un deterioro en la educación. O que nos animemos a un país de clases medias, que sea, sobre todo, primero, superar la pobreza extrema. Nueve millones de mexicanos viven en pobreza extrema. Y que sea un país de oportunidades, sobre todo a partir de educación y salud pública, seguridad y justicia. Y ahí sí, con el esfuerzo de cada uno, poder prosperar y salir adelante. Y yo sí veo, lo digo, lo pongo a la mesa, está en riesgo también que las familias mexicanas, en un régimen crecientemente autoritario, podamos seguir viviendo en el país. Yo sí veo una actitud autoritaria. Ahora el intento de la cancelación de las garantías, en el tema del amparo, el acoso, la violencia, la intimidación. Yo no veo ese país maravilloso que ven los de Morena, yo no lo veo. Y se ve un país más bien de abandono. En donde incluso la candidata Sheinbaum le tiene que parar un retén, un retén donde aparentemente son gentes que son delincuentes, como nos han parado, por cierto, a varios de nosotros transitando por el país. El país que ve Morena, francamente, ese no existe, pero puede ser un mejor país. Jorge. Pues bueno, el país que ve a la oposición y que ve a Enrique en ese sentido, pues es un país muy distinto al que ve la mayoría de las personas. Si no fuera así, no iríamos arriba en todas las encuestas. Si no fuera así, las opiniones serían distintas también las encuestas. Las encuestas son una fotografía de la realidad, son un instrumento científico que nos da parámetros para saber qué es lo que está pensando la gente. Y lo que está pensando la gente es una realidad completamente distinta a la que ve Enrique. Por eso perdieron en las elecciones el PRI dos veces, por eso el PAN perdió las elecciones federales una vez, precisamente porque ese mundo que está viendo Enrique y compañías son completamente distintas a la que ve la gente, la mayoría de las personas. Por eso vamos a ganar y por eso estamos arriba de las encuestas. Yo veo, y sobre todo con miras al debate, porque vamos a tener otros que tienen que ver seguramente con los temas de seguridad, pero ahora con miras al debate en la parte económica, la parte de... No, aquí es de los temas que quieran. Ok, ok. Aquí es abierto. Ya me quiere cambiar el tema, Enrique. No, 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 porque quiero abordar eso. A ver, ¿qué es lo que vemos en la gente? Pues que no les alcanza, porque pues nos podrán decir muchas cosas y que la economía, pero lo que la gente sabe es que no le alcanza. Muchas personas incluso con tres turnos, con tres trabajos, no les alcanza. Y es verdaderamente frustrante, porque los mexicanos trabajamos mucho, pero ganamos poco. Y eso se debe a que tenemos que tener una economía donde permita que tu trabajo valga más. Y por eso es importante aprovechar este tema de la relocalización, este tema de la llegada de inversiones millonarias a México, del extranjero y de mexicanos, pero sobre todo para generar empleos bien pagados. Y necesitamos una economía que crezca mucho. En este sexenio, en lo que va de este sexenio, la economía ha crecido menos del 1%. El ingreso por persona de los mexicanos no ha alcanzado todavía el del año 2018. Y claro que el argumento dicen que el COVID no es verdad. El COVID también le pegó a muchos otros países y la economía ha crecido. Y yo insisto que aquí nos pegaron dos virus. Uno que fue el COVID y otro es la 4T. Esos dos virus son los que han hecho que la economía no crezca y que a la gente no le alcance. Pues a ver, ustedes en el sexenio pasado, solamente con el virus de la corrupción, crecieron 2.5% y no había pandemia. La pandemia le pegó a todas las economías del mundo y a nosotros nos pegó de una manera ciertamente muy fuerte por el aspecto comercial que tiene el país y por el aspecto que tiene de la infraestructura que estaba creciendo y en ese momento se paró de golpe por el tema de la pandemia. Entonces, 2.5%. Yo coincido con Enrique en el sentido que es una oportunidad histórica la que tenemos ahorita para aprovechar el bono democrático y surgir hacia adelante. Pero, ellos no tuvieron esa oportunidad. Nosotros la hemos construido en 5 años de gobierno. Es decir, aprovechando las virtudes, apuntalando aciertos pero desterrando errores, logramos atender en este momento ese trampolín del que habla Enrique. Porque si no nos tuviera, ¿por qué dicen vamos a aprovechar en este momento, precisamente en este momento por lo que hemos construido en 4 o 5 años? Si no, no tendríamos esa oportunidad de la que se habla. Bueno, el trampolín existe porque prácticamente todo lo que sirve de la 4T pues viene del pasado, por más que les moleste. El famoso trampolín en realidad es lo que hemos construido a partir de la entrada al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, en donde pasamos de exportar 50 mil millones de dólares por ahí del año 85 a cerca de 500 mil cada año, cada año. Entonces, ahora se trata de aprovechar eso que hicimos y que se ha mantenido, pero ahora volvemos a tener otro aliento. Yo digo, por ejemplo, el tema de la parte económica. Es cierto, nosotros crecíamos 2.5% promedio anual. Y digo promedio porque en Aguascalientes crecían 5% y en Oaxaca crecían 1. Y esa es la diferencia. Pero 1% de este gobierno es menos que 2.5. Digo, aunque en la 4T hayan quitado las matemáticas de la escuela, 1 es menos que 2.5. Y ya cuando incluimos el gobierno de la 4T, y si es una tragedia para los mexicanos y tenemos que pensar qué vamos a hacer juntos, en los últimos 18 años la economía ha crecido entonces menos de 1%, menos que la población. Esa tendencia, ese crecimiento mediocre lo tenemos que revertir y sobre todo en estos próximos 10, 15 años porque se nos acaba el bono demográfico y si no nos enriquecemos en estos próximos años, envejeceremos pobres. Y eso no le puede pasar a México. En 2018 no se tenía ese trampolín del cabrón Enrique. Pero ahora sí dice que existe el trampolín. Evidentemente el país no se construye en cuatro años. O sea, el país, somos la historia con los vicios y las virtudes que tenemos. Pero en los cuatro años, cinco años que tiene este gobierno, logramos construir ese trampolín. En este momento somos el primer socio comercial de los Estados Unidos, que es la primera economía mundial. Bueno, esa es una oportunidad que se tiene, pero no se construyó de la noche a la mañana, ciertamente, pero si no se hubiera ido por un buen camino, no estaríamos parados en este momento, en estas circunstancias. Entonces, básicamente, lo que nosotros estamos diciendo es de que desterramos los errores, y básicamente el error de la corrupción. Ellos crecieron 2.5 anual y creciendo ciertamente 1% Oaxaca, por ejemplo. En este momento, el sureste mexicano es el que está creciendo más comparativamente con el país. Y esto está implicando un esfuerzo, porque efectivamente, primero los pobres, no es un eslogan, es la necesidad de recomponer el tejido social que se estaba rompiendo. No es solamente un crecimiento económico ciego, es un desarrollo económico con un rostro, un rostro que va hacia el humanismo mexicano que nosotros estamos definiendo de esa manera. Enrique de la Madre. Voy a dedicar los nombres, porque yo no intervengo así, pero lo voy a decir para la radio. Gracias. Enrique de la Madre. Primero, a ver, creo que un tema muy importante que es relevante y donde creo que coincidimos, es que tenemos que aprovechar la relocalización. Ahora, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Me dices el otro día. Sí, el Nier Schoen. No, el Nier Schoen. Pero sí es relevante, porque ¿qué es eso? Es la enorme oportunidad que hoy en día se presenta en el mundo de que muchas empresas mexicanas y extranjeras que estaban en Asia se están acercando a Estados Unidos y a México y eso, si lo hacemos bien, nos permite generar millones de empleos bien pagados. Ahora, ¿qué nos dicen las empresas? Pues porque esto no se lo inventa uno. Sí, pero no podemos hacerlo con un gobierno que no respete el Estado de Derecho, que es el de Morena. Sí, pero no lo podemos hacer con un país en donde se matan, asesinan a 101 personas al día. Apenas la semana pasada fue el segundo día de más violencia en el país, 101 muertos. Sí, pero no lo podemos hacer en un país donde no hay energía suficiente, barata y limpia, porque este gobierno trae la obsesión de que tiene que producir la Pemex y la CFE. Sí, pero no lo podemos hacer donde no hay talento mexicano. Entonces, con todo respeto, la economía ha crecido a pesar de Morena. ¿De qué tamaño es la ventaja comparativa de este país? ¿De qué tamaño es la fortaleza de México? Pero no abusemos, no abusemos, porque otros seis años de Morena se nos va la relocalización, se nos va la oportunidad de crecer, y el destino sería quedarnos envejecidos y pobres. Por eso es una ventana de oportunidad que no podemos desperdiciar y no la hemos aprovechado como debiera. El año pasado crecimos 3.1%, más que Estados Unidos de América, inclusive más que Estados Unidos de América, y más que los 2.5% que traían promedio los señores del PRIAM. Entonces, las cosas se están haciendo bien. Tan es así que todos los números, todos los indicadores, un peso fuerte, una inflación controlada, la inversión histórica de inversión extranjera directa, todos esos elementos no se construyen, como dice Enrique, a pesar de un grupo político, sino por la conducción de un grupo político que está de alguna manera acertando en sus decisiones económicas y políticas. Fíjate que hay varios voceros, que yo estoy viendo un cambio de estrategia por parte de la oposición, tratando de salirse de los aspectos económicos y ya están tratando de decir que lo que está en riesgo es la democracia. Hace un momento Enrique apuntaba una situación así, y lo que está en riesgo realmente es la democracia. No es así. Hoy más que nunca hay democracia. Se permiten todo tipo de manifestaciones. En Estados Unidos vemos que detuvieron a cientos de estudiantes por estarse manifestando en contra de las políticas de Israel con Palestina, por ejemplo. Y aquí, bueno, pues se hacen manifestaciones, se puede decir lo que se quiera. Aquí, por ejemplo, en esta mesa podemos expresarnos libremente y no hay ninguna repercusión. Al contrario, se fortalece la democracia. No hay ninguna represión, repercusiones. Sí, claro, bueno, represión. A eso me refería yo. Pero bueno, yo quisiera, por ejemplo, preguntarle a Enrique, y lo hago de una manera muy respetuosa, porque yo pensaba yo que Enrique podía haber sido el abanderado de esta alianza opositora. Yo también. Yo lo que le quiero preguntar es si él pensaba realmente eso, porque cuando Enrique estaba en campaña, que me gustaban mucho sus planteamientos, lo que no me gustaba era la pregunta, ¿cuál es el problema de ser güero? Eso no sé si no me gustó. Pero todos los demás planteamientos sí me gustaban. Y Enrique, en ese momento, lo que argumentaba con bastante acopio de conocimientos era si la democracia y el crecimiento económico estaban en riesgo o no. Él afirmaba que estaban en riesgo, pero en ese momento, cuando él estaba compitiendo, ya se había firmado el famoso pacto de Coahuila, este en donde los partidos políticos PRI-PAN ya se habían repartido el Estado de México, la presidencia de la República y Coahuila, ya se la había repartido perfectamente. Yo te pregunto, Enrique, ¿tú sabías que ya se habían convenido la presidencia para el PAN, la Ciudad de México para el PAN, el Estado de México para el PRI, Coahuila para el PRI, a cambio de notarías en Coahuila y de tesorerías, ese tema corrupto, pues eso no es democracia. ¿Tú sabías o no sabías? Bueno, sí la voy a contestar, nada más que... Pero después. No, no, pero sí la... O la contesto una vez, siempre cuando me dé entrada el otro tema. A ver, yo sí sabía, porque fue público, que hubo este acuerdo de que en el caso del Estado de México lo iba a encabezar una PRI-ista y que entonces se decía que en la Ciudad de México sería el PAN y quizá para la presidencia también el PAN. Lo que se había dicho es que iban a siglar, si trato de recordar, era siglar. Muchas veces pasa, si no me fallo a la memoria, en Sonora, un PRI-ista que renunció un día antes a ser PRI-ista acabó siendo el candidato de la Alianza y sigló el PAN. Siglar no quería decir... ¿Qué es Siglar? Siglar era que lo iba, digamos, a nominar, lo cual no quiere decir que necesariamente tenía que ser de ese partido. El ejemplo que pongo fue el candidato de Sonora, que era PRI-ista, pero lo propuso el PAN. Ahora, déjenme regresar a dos comentarios que es importante. Yo creo que no tiene nada de malo y yo creo que es algo que tenemos que entender que en una coalición, en un gobierno de coalición, pues claro que hay una asignación de posiciones. Yo me imagino que en el caso nuestro, al ganar Xochitl Galvez, pues obviamente va a decir, oye, a ver, aquí están estas secretarías de Estado, aquí están estas dependencias. ¿Con quién llegué al poder? Pues con el PRI, con el PAN, con el PRD y con Ciudadanos. Bueno, pues es normal decir, pues vamos a asignar ciertas posiciones a los partidos y vamos a encontrar de esos a los mejores perfiles. Eso es algo a lo que tenemos que acostumbrarnos, eso es un régimen parlamentario. Ahora, si además se pasaron, como parece ser que es el caso en Coahuila, que si notarías eso, eso no estoy de acuerdo. Pero en la mente de la gente, repartir posiciones entre los aliados que te permitieron llegar al poder, incluyendo a los ciudadanos, para mí es perfectamente normal. Ahora, déjame llegar al siguiente tema, corrupción. Bueno, el tema de este gobierno era el combate a la corrupción. Incluso nos dijeron que con nada más combatir la corrupción, con eso alcanzaba. Pues combatieron la corrupción y no les alcanzó, lo cual quiere decir dos cosas, o no había tanta corrupción o la de ellos es peor porque no les alcanzó. Desmantelaron las secretarías de Estado, desmantelaron la Conagua y por eso es una crisis de agua en el país, desmantelaron la Cofepris, nadie los atiende, desmantelaron los hospitales, se les caen los elevadores, no les alcanzó. Dicen, porque van a seguir diciendo que no hay aumento en la deuda pública, la deuda pública de este gobierno ha crecido 70% de acuerdo a los documentos de criterios y no les alcanzó. ¿Y sabes qué? Por eso vienen por tus ahorros, por eso vienen por las pensiones, por eso vienen por tus afores, porque son unas personas que no tienen límite, porque todo se lo acabaron y no les alcanzó. Y vienen por tu lana, vienen por tus ahorros y ya empezaron con los de 70 y más. Ah, mira, que los de 70 años que no hayan recogido sus afores, yo me la llevo mientras, aquí te la guardo. Pero no es para los de 70, hay un transitorio también dice, pero para los de 60 y más no tienen llenadera. Y por cierto, en todas las encuestas, el tema 2, después de seguridad, el tema es corrupción. en el gobierno que iba a combatir la corrupción, todo mundo sabe que son unos pillos, todo mundo sabe lo que está pasando en Veracruz, todo mundo sabe que Pemex hoy en día es un negocio familiar. ¿Qué tragedia? Que en el gobierno que iba a combatir la corrupción va a pasar a ser uno de los más corruptos, pero además con peores resultados. Sí, bueno, dos partes. Una, siglar un partido político las candidaturas. ¿Lo repites que es siglar? Sí, eso es lo que dice Enrique. Enrique decía que fue la candidatura, la iba a siglar el PAN en el caso de la Ciudad de México y la presidencia y que iba a siglar en el Estado de México y Coahuila las gobernaturas correspondientes. O sea, ¿qué partido iba a proponer al candidato? Sí, eso es siglar. Sí, eso es siglar. Y entonces es un reparto de posiciones. Mientras Enrique estaba en campaña, en precampaña en el PRI para tratar de contender con los otros candidatos de otros partidos, en los jurito se juntó Marco Cortés, se juntó Alito y otras personas que se firmaron un documento como una servilleta diciendo eso que acabo de decir, pero además que se iban a repartir ciertamente notarías, que se iban a repartir magistraturas y eso no puede ser un pacto democrático porque las magistraturas las elige el Congreso del Estado, se iban a repartir tesorerías, secretarías y eso, perdónenme, es corrupción y es profundamente antidemocrático porque además los partidos políticos son entes públicos que deben de dar siempre la cara a la sociedad. y mientras Enrique no sé si Marco Cortés o más bien Cortés como a Moctezuma el viejo Cortés a Moctezuma le dio espejitos si este Cortés le ofreció algo a él para que no hiciera líos pero yo lo que te quisiera decir es yo creo firmemente en que tú no conocías ese pacto porque si no se debe haber denunciado porque es un pacto absolutamente corrupto que corrompe la democracia y desde luego pues no estaríamos de acuerdo en eso yo quisiera tu opinión sincera en ese sentido ahora el otro tema lo que nos decía Enrique bueno él ve las cosas muy distinto como le ve la sociedad y la comunidad mira esta encuesta es de hoy 61% considera que la situación económica de su familia es buena y por qué motivo a ver el salario mínimo por ejemplo verbigracia tenemos que en tres sexenios de PAN y PRI tres sexenios subió 17 pesos el salario mínimo por abajo de la inflación muy abajo de la inflación no les interesaba el salario de este mínimo porque decían que era inflacionario que iba a provocar una catástrofe si subía el salario mínimo en cinco años subió 178 pesos diarios es decir seis veces el salario mínimo como lo recibió López Obrador como lo estamos entregando entonces esto quiere decir que ha habido que la situación económica es buena para su familia está mejorando y sobre todo a la gente de más escasos de recursos la mayoría piensa que su situación económica dice esta misma encuesta mejorará en seis años hay optimismo 69% considera que la situación vive es muy buena 59% considera que el país vive un buen momento político 55% quiere que el país va por un rumbo correcto la sensación que prevalece ante la situación del país es de esperanza 47% muy por encima del enojo 19% de preocupación la sensación que prevalece ante la situación del país es de esperanza 47% muy por encima del enojo 19% de preocupación 12% y de miedo 4% que es la bandera de la candidata Xochitl evitar que tengamos miedo es un país sin miedo está vendiendo miedo pero solamente el 4% se la está comprando genera más división el tema de ricos y pobres 27% o la polémica del norte contra el sur 48% que los que apoyan y rechazan López Obrador 22% y aquí hacen un análisis en esta encuesta diciendo que más si sienten que el país está dividido pero de norte a sur no de conservadores y liberales pero de alguna manera es por lo que decía Enrique yo pienso que es un tema que muchos años se les dio un desarrollo de GEA la dieron a conocer el día de hoy si pero por eso Morena tiene una amplia opinión positiva 53% a comparación del PAN 38% y PRI 26% y por eso se explica que Xochitl Galvez lo que está haciendo es tratándose de desvincular los partidos políticos yo no soy del PAN yo no soy del PRI soy ciudadana pero ella fue senadora del PAN ella fue postulada por el PAN para ser jefe delegacional ella siendo miembro del PAN rompió una piñata del PRI diciendo que era una bola de corruptos y ahí están los videos y ahora bueno pues se hace un yo diría masiato político ahí muy raro y pues estamos en esas condiciones Enrique de la Madre varios comentarios primero repito si sabemos que hubo este primer acuerdo y sobre todo en la parte no me refiero a coagulación sino en la parte del Estado de México de presidencia pero también para recordarle al público en ese momento las cosas eran tales pues que más bien pensaban en otro candidato de parte del PAN para encabezar la candidatura no aparecía Xochitl Galvez en esa negociación y por eso yo sostengo que Xochitl finalmente nos gana porque son los ciudadanos los que la impulsan entonces mi mensaje es y las boletas y las boletas que habían impreso que iban a jugar no bueno pero fueron los ciudadanos los que la impulsan ella nos gana con el apoyo de los ciudadanos y por eso yo lo que digo es la única candidata que realmente es ciudadana y es la candidata que entonces si los ciudadanos quieren estar en el centro de la discusión es la única opción que tienen para elegir una presidenta realmente ciudadana entonces es Xochitl porque los demás candidatos que están compitiendo no los escogieron los ciudadanos los escogió o el dirigente del partido o los escogió el presidente en turno entonces pues no va a estar su lealtad digamos a los ciudadanos se la debe a alguien esa sería una dos si reconozco y que bueno cinco millones menos de pobres pero caray con dos billones de pesos tirados en Pemex con otro tanto tirado en dos bocas en el Naim y en el Tren Maya fíjate este dato con una cuarta parte de ese dinero tirado a la basura hubieran salido nueve millones de mexicanos de la pobreza extrema nueve no que primero los pobres no les importan los pobres para nada les encanta manipularlos les encanta echarles unos discursos de reconocimiento pero todo el día los engañan y empezando por esto también te voy a quitar tu dinero entonces ahora yo también por eso nosotros yo uso esta expresión si yo sé que muchos mexicanos están contentos lo cual de alguna manera diría y que no te mereces más en serio tú crees que es normal vivir en un país donde matan a 100 personas al día tú crees que eso es normal tú crees que es normal que los niños que antes recibían vacunas tres de cada cuatro hoy no tengan vacunas y se vuelvan a morir quizá de sarampión tú crees que eso es normal o sea estamos normalizando cosas que son absolutamente absurdas muchos padres de familia están satisfechos con la educación pero quizá porque muchos no tenemos los elementos para saber incluso qué es tener una buena educación lo que sí sé es que perdimos en este gobierno 10 años en educación y 20 en matemáticas por eso el mensaje más que de miedo es mereces más merecemos más pero eso no dice eso merecemos claro que ya habla de miedo claro que lo decimos lo que queremos vivir sin miedo sin miedo sin miedo a que vayas en una carretera seas candidata a presidencial y te pare un retén sin miedo a que te enfermes y no puedas tener un hospital para que te atienda sin miedo a que no existen medicinas sin miedo a que no tengas un trabajo sí claro que hay que vivir sin miedo pero también con la esperanza de que merecemos más por qué nos estamos volviendo otra vez un país chiquitero en donde este gobierno lo que elogia es la mediocridad si algo caracteriza este gobierno son las loas a su mediocridad México merece más México no merece es que crecimos al 1% es que fíjate que ahí le vamos llevando no merecemos un país de mediocres y no merecemos un gobierno de mediocres bien vamos a llegar a una conclusión Jorge Jorge Gaviño y a una conclusión Enrique La Madrid ¿de acuerdo? bueno empezamos Jorge Gaviño a reserva de vernos el próximo jueves una conclusión de hoy bueno más que conclusión nada más alguna situación de aclaración los Afores que dice Enrique que es un robo pues sí los Afores son el robo que puso Cedillo según presidente del PRI a la empresa quitándole el manejo administrativo de los jubilados el recurso de los jubilados y lo pasa a las Afores para hacer un negocio financiero y bueno así venimos llega Calderón y lo sube a dos puntos veamos cuánto se cobraba se empezó cobrando de comisión 1.2 etcétera y Calderón llegó a dos puntos ahorita con el presidente actual está a puntos 5 las comisiones de las Afores y bueno hubo amparos de los propios de las Afores para decir que liberalizaran el tema de las comisiones el robo es lo que le está haciendo a ese recurso de la gente que no ha reclamado mayor de 70 años que ya murió que no no están los deudos que no sabe que tienen las Afores ahí está la ley actual dice que las Afores deberán de pasar al Issste y al Seguro Social esos recursos y no los han pasado los están pasando a cuentagotas la reforma que se propuso ya se aprobó en la Cámara de Diputados y discute en el Senado es para que pasen a un fideicomiso público para que ese recurso sea en beneficio de los trabajadores y eso es lo que se va a hacer y se va a aprobar en el Senado por mayoría porque los señores votaron en contra ahora bien escuché con atención Enrique que hace una lista terrorífica dice que las cosas están pésimas en el país yo no sé entonces cómo ve que es una oportunidad y un trampolín para salir de pobres si las cosas estuvieran así no están así hay condiciones ya dije lo que opina la gente y si las cosas estuvieran tan mal suponiéndose considerar como decimos los abogados que Enrique tuviera razón ¿por qué entonces si las cosas tan desastrosas Xochitl invita a buen rostro la secretaria de economía a formar parte de su gabinete en la hacienda? pues entonces ya no entendí entonces yo creo que lo que está pasando es que Xochitl está aplicando la máxima de que no le va a hacer caso a sus asesores no le va a hacer caso a Enrique ni a ningún otro asesor y va a hacer lo que le venga en gana da una pena ajena que lo que se esté planeando por parte de la candidata de oposición es si viste huipil que si va de esas trajes astre si va con un peinado en lugar de estar pensando cuáles son los planteamientos y cuál va a ser su equipo que la va a acompañar en muy probable caso de que pudiera ser la triunfadora la que va a ganar es la doctora Claudia Sheba gracias muchas gracias enrique de la madre gracias Joaquín tres comentarios una si votamos ganamos o sea lo que importa es tener una votación alta para salir y ganar dos ya te están diciendo ya está ya está la historia mira es que las Afores están administradas por eso si están en manos del gobierno o sea me la voy a quedar pero lo mismo mañana es en el argumento de los bancos y mañana es en el argumento de te sobra un cuarto en tu casa entonces bueno son suposiciones tuyas como decía alguien aquí todo es supositorio y y ahí va una que quería yo decir hoy venimos de justamente la mañana anunciar un programa una plataforma digital que le llamamos Apúntate que tiene como propósito fundamental primero insistir que los programas sociales se quedan Morena se va los programas se quedan se mejoran y se pueden individualizar entonces en esta aplicación que es Apúntate.mx aquí tú puedes ponerte a opinar en dos grupos y después cuatro propuestas cuáles son el tipo de programas que te gustaría te pongo un ejemplo dos personas que entran a la UNAM si no más que uno vive al lado pues ese no necesita un apoyo de transporte pero quizá está estudiando medicina y necesita utensilios y quiere una beca de ese tipo en cambio otra persona viene de dos horas de distancia de la UNAM y si necesita transporte en Apúntate.mx por un lado verás que los programas sociales se quedan y te los podemos individualizar lanzamos esa plataforma el día de hoy y quiero que veas como si merecemos un mucho mejor México y ese es posible con Xochitl Galvis gracias Enrique de la Madrid nos vemos el jueves Jorge muchas gracias nos vemos el próximo jueves gracias a ustedes